Tenemos que salir corriendo y ahí es donde aparece el productor que empieza a llamar anda, anda vos, anda acá, anda allá quien es mediota, los que quieren ir, los que no pero se generó rápidamente de manera inmediata toda una puerta de escena en donde aparecieron periodistas productores, o sea cuando pasa una cosa así, a la media hora tenemos que estar todo dispuesto somos un equipo de trabajo, pasa una cosa así yo los empiezo a llamar, ¿en cuánto estás en 11? 10 minutos, 15, no tenés que llegar en 12 ¿y cómo hago? Tomás sustancia y yo después te doy el plástico listo, a los 10 minutos estamos todos no, pero la paré el celular te la paré no te enganché bueno, buscaré por otro lado te lo digo por eso, vuelvo al concepto fundamental de esta consideración de 0 a 24 lo que no significa que vivan nerviosos, intensos no hay que disfrutar la vida hay que salir con amigos hay que pasar los fenómenos porque todo eso también se transforma en un momento periodístico charlando con un amigo tu amigo te dice ¿vió una obra de teatro? buenísima si es que le gusta el teatro vi una serie buenísima ¿en serio? voy y veo la serie me parece barro voy y la cuento por radio circula y todo fue a través de una charla con un amigo ¿no? que fue en una reunión de producción no pero ahí está la cabeza del productor y la sensibilidad para entender que eso puede transformarse en un momento de radio en este caso ¿no? estamos hablando de radio se puede transformar en un gran contenido uno como tanto nosotros por eso desde la perspectiva que el ejercicio es de 0 a 24 de 0 a 24 también estamos va a llegar un momento que ustedes van a agilizar la neurona y esto les va a suceder y esto qué bueno que está esa foto de Maradona ahí está mira Diego ¿cómo lo transformo en algo en un momento de radio? ¿cómo lo transformo en un momento de radio? yo les iba a poner la botellita lo vamos a hacer la botellita vamos a salir ¿cómo puedo transformar eso en un momento de radio? eso ese cuadro míralo de repente aquí en la o no llámame bien tenemos cinco minutos ideas ideas llamando a un compañero a ver a ver a ver de dónde salió atrás de Maradona a ver esa si vamos de a uno vos argentino junior argentino si que más Newbels Newbels sí Napoli Barcelona todos todos los equipos todos los equipos todos los equipos todos los equipos llamás a a quien los tuvo en Arsenio a ver Sevilla todos los equipos Sevilla bueno donde jugó Sevilla había un promedio de los siete equipos de los goles que hizo los goles que hizo o contaría goles goles perdón una anécdota sí con cuatro anécdotas sí tal yo saldría de la escena en la que se lo está poniendo día en día con todo el conflicto con Claudia para recordar por qué está grande el Diego para nosotros porque en vez de hablar de los conflictos familiares que tiene hablar de la historia ¿y de dónde lo contarías eso? suponerle que están hablando justo en ese momento el espectáculo que está diciendo otra vez Matías Morra se metió claro el grato que está diciendo de nosotros obvio que no es así yo quiero decir porque hablan porque estamos en una reunión de producción en este momento a partir de eso de ese cuadro que está ahí ¿por qué 30 años después 40 años después seguimos hablando de Maradona? ¿por qué para nosotros es importante o no es importante la historia? ¿cómo abordarías? dame ideas cuatro ideas para abordar eso ya te digo desde la actualidad haría como una especie de bajada desde el arranque vieron que se sigue hablando de Maradona de los conflictos familiares que tiene y alguien se detuvo a pensar lo que Maradona significa realmente para nosotros ese jugador que nos emocionó hasta las lágrimas con ese gole a los ingleses que nos dio una copa que para nosotros nos hizo identificar gole a los ingleses ponele si, que se yo pero por resultar el momento de Maradona agarrás al Napoli que se yo no te voy a tener claro gole a los ingleses por supuesto que estamos deliberando gole a los ingleses gole a los ingleses la prevenida el silbido del himno que él tiene el verdadero gen argentino él nos representa como argentinos con lo bueno y con lo malo gen argentino bien me metiste el besito en un chico kilomito gen argentino perfecto había un programa de pergolini con si, si ¿se acuerdan? con 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 Felipe Piña con Felipe Piña genial ya estuvo muy bien pero duró un tiempo terminado porque será difícil no voy a pasar a la persona más importante pero bueno vamos a contenido contenido perfecto un poco de como este es el área mundial si podés asociar a alguna a esa historia argentina por Madel historia de pero lo que tú vas a ver con el gen o por lo que tú vas a ver con el gen o por lo que tú vas a ver con el gen argentino podés hablar de si fue coincidencia el tema de cómo se le hace el tema de historia de los mundiales lo que pasa es que Maradona es tan grande que siempre hay que hablar y tenés mil ópticas mil enfoques yo llamaría a a Milardo o algún jugador que jugó con él también y que cueste alguna anécdota que son de cera si de cera esa me gusta Milardo no sé no 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 jugadores no jugadores no jugadores técnicos algunas veces lo que garpa es escuchar a las hijas hablando de él como futbolista no como padre para que conozcan el lado de cómo lo ven las hijas yo llamaría a un jugador del equipo que esté dirigiendo ahora para ver cómo es de hacer el catar y llamaría y también llamaría un productor un productor un productor un productor y sí un productor y sí si no un producito nada 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 hoy venís para mí hoy en día la información del Diego barca más en lo que es lo mediático de él hoy en día bueno es todo un tema sí claro la forma como sorpresa no era reflejado a eso depende de tu rama aunque si va a ser bueno lo que la actúa es va a un momento que mediáticamente se supone que genera se supone que genera impacto el fútbol no es muy bien lo último que pasó con el equipo de allá fue una reflexión entre los lados y que por ahí de nuevo es algo interesante de verdad los medios están afrontando hacia eso pero sí sí pero el fútbol no piensa en lo que hoy también piensen en esto hoy por ejemplo determinados canales que reproducen de 0 a 24 el tema de esa perspectiva en el 20 lo están haciendo así porque ya canta si ya canta ahora en este momento no le pasa nada no le pasa nada no le pasa nada no le pasa nada están así viniendo pero la pinta y no la puede parar ya no saben hay que llamar a la barra a la tía a la abuela se necesitan ideas se necesitan ideas ideas digamos hay que oxigenar el aire hay que oxigenar el aire con otras ideas con otro formato porque llamar a un hincha que grita y que hoy se está viniendo abajo pero no es que no pasa hablar con algún tanto de Nápoles Maradona cinco programas uno atrás del otro era todo lo mismo salvo que vos tengas una noticia extraordinaria que Maradona pasa el técnico de River entonces me cambiás el eje está aparejando información pero no te he dado algo que él está diciendo en mi sociedad que esto estamos la primera de producción estamos la duración esto pasó y lo escuché y para mí fue algo nuevo el programa de Andy en el propio de la calle había hecho ir al estudio a Andalma Maradona y a Janina y en el momento no me preguntes cómo llamaron a un compañero y justo era uno de Nápoles y se puso a contar en italiano qué opinaba o cómo lo veía Maradona qué fue para ellos y fue espectacular fue algo totalmente distinto y llamaron a un italiano desde acá pero ahí hay un ahí hay un productor bueno pero no o sea el programa de Andy bueno no está muy lejos de nuestro alcance de la realidad ¿llamaron a un tallo? ¿un tallo? ¿llamás a Italia? ¿te cumple? ¿viste? ¿te acuerdas? yo sé ¿te acuerdas? sí pero yo no me dijeron a dos meses a hacer el programa desde Irlanda desde España desde Italia escucha no te pongas el carro delante del caballo pará por supuesto que si vos trabajas con Andy tenés mayores posibilidades que trabajas en el rayo casero pero no estamos hablando de eso estamos hablando de hacer estar en el doctor aparte fue una entre 40 rayos que lo hizo sí lo de verdad o sea uno solo y fue de dos y generó un gran momento y generó sorpresa seguramente y emoción en la hija que dos minutos antes habían puteado al padre el agente también el productor tuvo hasta el gesto humanitario frente a una hija esto lo estoy pensando yo como no lo escuché enojado con el padre girar girar 180 grados para que la misma hija se emocione lo cual es un episodio conmovedor de consigo porque en vez nosotros como comunicadores que tenemos que contribuir a que seamos un poco mejores en vez de meter un cuchillo y cuchillo para la hija y las barbaridades del padre mientras no decimos no lo criticamos al padre porque le tenemos miedo no lo criticamos a Diego que siempre dijo mi vida dame y la nena dame y la nena dame y la nena utilizamos ese guirón por beneficio propio pero no tenemos nada para proponer desde otra perspectiva que genere esto que vos decís el productor pensó analizó y dijo a Maradona no le iba a salir porque ahí fuiste a encontrarlo o tal vez lo llamó y no lo atendió o tal vez lo atendió y le dijo no esa es que no va a curar y se le ocurrió algo inesperado que un Tano revalorice al padre de la chica y en una de esas a partir de ahí Dalma me estoy imaginando ¿no? sí, sí, sí habló a la noche con el padre y le dijo ¿sabés qué? me fui a la de Andes y sacaron a un Tano sí, sí ahora vos vos no te pongas el cargo delante del caballo pensá ideas para mañana ir al programa de Andy y decir Andy yo tengo otro para proponer ¿sabés lo que decían Andy con el Sofio y más iban a ver los ver venir en la puerta una vez dos veces tres veces pero un día no se atendió le ofreció algo bueno adentro creo que sí no sé si ese fue el caso de Andy pero se dio muchas veces pero ¿sabés lo que decían? yo te conté a ustedes los cuatro del piano te conté a ustedes los cuatro del piano Víctor Hugo competencia programa líder 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 de la Radio Federal Argentina líder continental estudió grande había un piano en el fondo y había un pibe dos pibe tres pibe cuatro pibe que iban no había para ti y después pusieron una tribunita para sentarse y vinieron el programa en ese momento estaba el piano y se apoyaban en el piano una vez dos veces salían del colegio secundario iban a la radio y a veces se iban antes de hora del colegio secundario para ir a la radio no faltaron nunca durante dos años tres los cuatro del piano los bautizaron un día como venían todos los días che y esto ahora se va el segundo día el tercero ¿por qué? porque fueron dos otras veces me nacés una gauchada ¿me vas a a comprar caramelos porque me duele la garganta? sí, ¿cómo no? y después al otro día los cuatro los cuatro los cuatro Mariano Cruz Marcelo Benedetto Jorge Arcapallo Marcelo Vivo los cuatro empezaron a laburar iban fuera simplemente una vez dos veces tres veces veinte veces dos años tres años después cada uno hizo su carrera hoy son profesionales reconocidos y fueron a ver el programa con deseos de hoy puede darse eso sí puede darse puede no darse el objetivo era evidentemente trabajar ahí o estar ahí o estar cerca o aprender y aprender o escuchar y aprender o sea de esto estamos esta es una reunión de producción ¿para qué? para conseguir laburo para pensar contenidos y el día que esa puerta se abra ustedes tengan no una cincuenta cosas para ofrecer no solo el currículo no solo el currículo ideas ideas lo que les conté en la sierra ¿se acuerdan? lo que les conté en la sierra el gerente productor junior 23 años 24 años la sierra radio 1 de la CPM bien necesitamos un productor junior ¿qué escuchás? no bueno yo escucho la radio en el coche de mi papá gracias por venir te tomamos el currículo la quinto sí yo escucho la sierra me gusta mucho la novia que en ese momento estaba con con los años ah que bien y quiere seguir y escucha sí escucho a Ronnie a la tarde y que escucha a Ronnie estaba buscando un productor para Ronnie y escucha a Ronnie no me gusta porque Ronnie es verdadero y me gusta como con la la deputora juega y el humorista y el bueno mañana traete 10 ideas que vos como productor introducirías en el programa de Ronnie ¿quién se quedó en el trabajo? el que tenía una felicidad se necesita la idea por eso que vos decís ojalá ya lo vas a poder desarrollar después de casa estás en arroyo casero y venís mal porque ves que en la televisión el tema Maradona se circunscribe a estos temas de las peregras las infusiones y vos le querés dar otro entorno porque estamos en un programa como este se llama Santano que está emocional y emocional porque Maradona es Dios en Napolé no es un jugador no, no hay tales que van todos en las casas en donde hay una vela con la foto de Maradona ¿se entiende? es un fenómeno psicológico para completar y además un brasileño para raudear ¿podemos hacer un programa de Maradona a partir de ese cuadro? sí muchos muchos porque jugó en varios lados en este momento entre todos nosotros y a partir de ese cuadro que fue el disparador podríamos fundar crear ya no solo una radio que se llame Radio 10 bueno ya está radio Radio Diego ¿podemos crear Radio Diego? de 0 a 24 con todo esto y con el rote Maradona la vida de Maradona la vida de Maradona la vida de Maradona pero está muy bien lo que te voy a decir porque es un tema que hay que tratar yo iría más por los futboleros emocionales eso porque en definición Diego sigue siendo lo que es por el gol de los inglés por lo que representó futbolísticamente si no hubiese hecho todo eso no hubiese tenido este impacto del que vos hablás muy bien y que lo referías muy bien y que hoy los medios le están a la única porque le ganó la guerra futbolísticamente aunque él no quería hablar de nada de eso ¿de qué? era un partido muy especial no, no, lo de Diego el partido podemos hacer una radio todo por eso por el ahí está mirá porque el querido Salvador colgó ese cuadro una radio podemos hacer de Maradona ¿a usted le parece que le puede faltar contenido de Maradona? de acá un año podemos hacer programas enteros de Maradona de tantas perspectivas si todos queremos ganas de decir cosas de Maradona salimos por las calles es decir el pueblo opina y la gente cuenta cosas de Maradona su vida con Maradona todos tenemos una anécdota con Maradona o no o no donde está no, no nací no importa preguntarle a tu viejo y a tu viejo se le va a dar las lágrimas por contar entonces tenemos de los futboleros usted imagínense Radio Diego 5 les puedo asegurar que la rompeo pero bien hecha bien hecha bien hecha bien pensada bueno salgan de la calle y morfense la vida jueves que viene arrancamos jueves que viene jueves que viene Radio Diego listo sí, sí lo pruebo todo a través de ese cuadrito mirá un cuadro le vas a sacar una foto Radio Diego creo que no va a ser necesario hablar de de los kilómetros pero pero está muy bien que vos lo plantees porque es verdad hoy genera mucho impacto mediático todo lo que sea el trabajo político por supuesto que involucre a Diego pero en realidad Diego genera tanto impacto por todo esto que lo que son todos los estados a partir de eso para poder decir Gracias.